Muchas gracias, un gusto hablarles a todos los seguidores de las redes sociales del Pulso HN. Es para mí un gusto anunciarles la actividad que tiene el Inami en favor de los menores infractores. Una de ellas se ejecutará en Talanga Francisco Morazán desde este martes hasta el próximo jueves. Él consiste en la capacitación de 100 operadores de justicia del Ministerio Público, así como de la Policía Nacional. De igual forma, hemos hecho una alianza estratégica con la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la cual consiste en que nuestros menores infractores puedan vender los productos que ellos elaboran, es decir, las labores de panadería, también costurería, entre otras que preparan nuestros menores infractores para poder comerciar y agenciarse fondos para continuarse capacitando en estos diferentes talleres que les brinda el Inami. De igual forma, tenemos el orgullo de anunciarles el macro proyecto donde es la vez que se capacitarán más jóvenes en nuestro país, es decir, 700 jóvenes serán capacitados en este taller que se viene en este finales de marzo y principios de abril. Entre ellos son 139 menores infractores que están recluidos en los diferentes centros pedagógicos de internamiento, así como jóvenes que tienen medidas sustitutivas y que se encuentran libres en este momento. Ellos están estudiando, ellos están trabajando y tienen medidas sustitutivas y serán continuados capacitando por el Inami para que continúen produciendo a la sociedad, ¿verdad? Como se espera. ¿Este trabajo se extenderá a nivel nacional o hay algunos departamentos específicos? Tenemos este trabajo a nivel nacional, la cooperación española nos está brindando muchos recursos para que este trabajo se extienda a nivel nacional y con esto también ayudar al país y a las autoridades de seguridad a frenar un poco esta ola de violencia que vivimos actualmente. Esto viene también a ser un recurso muy importante para las autoridades de seguridad y estamos seguros que brindarán los resultados esperados. ¿A partir de qué fecha exactamente iniciarán estos trabajos? Estos trabajos se estarán desarrollando durante esta semana, darán inicio, como le comentaba, la preparación de los operadores del Ministerio Público empieza de martes a jueves, la carrera de trabajo social de la universidad estará exhibiendo los productos de los menores de jueves y viernes y este macroproyecto con los 700 jóvenes a nivel nacional estará iniciando en los últimos días de este mes de marzo. ¿Cómo va a ser el desarrollo del trabajo con estos menores? Pues es un desarrollo integral, ¿verdad? Ellos desde que son enviados por un juez a estos centros pedagógicos de internamiento, el Inami les da el tratamiento integral, desde enseñarles nuevos oficios para que cuando ellos salgan y se reinserten a la sociedad y de igual forma enseñarles valores a través de charlas y a través de diferentes estrategias para que ellos puedan salir como ciudadanos totalmente diferentes.